La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el robo de 6.311 libretas de pasaporte en blanco. De acuerdo con las autoridades, el asalto se dio sobre la carretera México-Veracruz cuando un grupo armado interceptó la camioneta que las transportaba. La dependencia federal explicó que los documentos fueron sustraídos el 18 de junio y que tenían como destino diversas oficinas de pasaportes del país. Tras el robo, la Secretaría canceló las más de 6.000 libretas de pasaporte y emitió las alertas migratorias correspondientes a fin de evitar que sean ocupadas de manera ilícita. Además, se presentó la denuncia de hechos correspondiente contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República.